Muy bien. Oh, bueno. El acuerdo está justo ahí. Vamos. 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 Excelente. Vamos. Diablos. Vamos. 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no. Estaban durmiendo. Mierda. 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 ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Owen! 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 ¡Vamos, Owen! Tiene que estar atrás en algún lado. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué pasa? 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 Owen? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 El agua está corriendo más rápido. Debes tener muchísimo cuidado, ¿sí? Ya hice cosas así. ¿Qué? ¡Maldita sea! ¿Quién es? No lo sé. ¿No es un lobo? Hay miles de nosotros. ¿Conoces a cada Scar? Deja de llamarnos Scars. Claro. ¿Qué? ¿Aquí es donde deberíamos estar? Sí. Este edificio nos llevará al edificio de alado. Gracias. 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 ¡Adiós! Gracias. ¿Qué pasa? Las personas de antes eran extrañas. Las personas de antes eran extrañas. ¿Qué diablos? ¿Sabes que no puedo hacer eso, verdad? Hay otro camino, si no quieres. No, no quiero. Ay, Dios. Tenía un primo que detenía las alturas. Bien por tu primo. Por aquí. Aquí estamos. Detrás de mí. ¿Cuánto más falta por subir? Vas a estar bien. Falta mucho, ¿no? Sí. 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 Sí.